Hola, ¿qué tal amigos de Contrapeso Ciudadano? Yo soy Margarita Rodríguez y el día de hoy se celebra el Día del Tuitero. Y hablando de tuiteros, aquí te dejo uno de los twitters del diputado en donde segura que una señora se la acercó sobre Avenida Juárez para decirle que estaba orgullosa de conocer al próximo presidente. Y bueno, como burla o competencia no se sabe, el diputado de San Luis Potosí, el Mijis, también le hizo competencia. Aquí lo vemos y hasta aseguró que podría ser el próximo gobernador del estado. Ante esto, las críticas le llovieron a los dos diputados, en especial a Gerardo Noroña, al decirle que con estas fotos, ¿cómo pretende llegar a ser presidente? Gracias por seguirnos a través de arroba contrapeso ciudadano. Yo soy Margarita Rodríguez y nos vemos a la próxima.